La conducción de York Spee en la rectoría va a ser un hito bastante significativo. Es una señal potente para dar confianza respecto al futuro desarrollo de la universidad. Creo que hay mucha expectativa en lo que nos pueda contribuir, mucho apoyo del directorio y él comprometió trabajo entre el directorio, la rectoría, con lo cual, por supuesto, más todos los funcionarios de la universidad, se arma un ciclo virtuoso de trabajo que nos permita reposicionar la universidad, que fue la frase final con la que él cerró su discurso. Estoy convencido, y no puede ser de otra manera, de que con nuestro común esfuerzo lograremos superar la actual situación y, lo que es más importante, proyectar y reposicionar la Universidad del Pacífico. Asumo que cuento con todos y cada uno de ustedes para conseguirlo. Muchas gracias. El director planteó algunos desafíos en sus palabras. Es justamente ver cómo la Universidad del Pacífico sale adelante con los nuevos escenarios que se están planteando para la educación superior. Cada una de las universidades tiene sus particularidades. Obviamente, todo ese bagaje de experiencia me va a ayudar, pero tengo que ser muy cuidadoso. ¿Qué parte de esa experiencia es la que voy a sacar al pizarrón aquí? Tenemos que armonizar los equipos, tenemos que devolverle a la gente un poco la intención de que esto es un trabajo de la comunidad. Estas cosas no se logran porque tú nombras un rector mañana. Este es un gran rector. Yo tengo mucha confianza en él, tengo mucha confianza en el directorio y tengo mucha confianza en la universidad.